Ya grita mamá, por ahí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá, por ahí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En su maleta trae muchas cosas, pero hay mamá También las garras se están llevando En su maleta trae muchas cosas, pero hay mamá También las garras se están llevando Muévelo, 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 que muévelo, que muévelo Ay mamachita, ay mamachita Con sabor a mí Vario Polo, te saludo Ya grita mamá, por ahí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá, por ahí es ropa de jero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te preguntan, no le hagas caso Porque hay mamá, también las garras se están llevando Voy a infundarme por muchas cosas Porque hay mamá, también las garras se están llevando Ay, pero que rico Mi copero muy molento Ay, 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 ay Anda chiquita, anda chiquita En su maleta trae muchas tocas pero hay mamá También las garras se están llevando En su maleta trae muchas tocas pero hay mamá También las garras se están llevando En su maleta trae muchas tocas pero hay mamá También las garras se están llevando En su maleta trae muchas tocas pero hay mamá También las garras se están llevando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!